Calla, nina, y lo ya le das a otro, y lo sacas de mucho. ¡Shh! ¡Quieto, Nerón! Digo tú, huracán, porque ya tienes que ir conociendo allá en Viviorola por tu nombre. Huracán. Huracán Gilberto. ¿Por ahí así? ¿Por ahí así? ¡Oh! ¡Mírenlo, ahí! ¡Ay, hay que lo vaya! ¡Que lo vaya grabando! ¡Sacadita, uno! ¡Ay, como quieras que lo acomode, lo acomode! ¡Video! ¿En el video sale todo, da, Jun? ¡Si! ¿Le doy unos pasitos, puedes? ¡Eh, dale, camiéndolo! ¡Hora! ¡Un balcán Gilberto! ¡Este es el ejemplar! ¡Huracán! ¡Enterito! ¡No le falta nada! ¡Va, amigo! ¡Va! ¡Va, amigo! ¡Va! ¡Bravo! 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 ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! de tomos hay unos, unos laditos hay a ver que show, es para que vean los señores de chapas que, aca en jalesco tambien hay cuacos, miren la patita ahi ese es el huracan silberto cuantas tienen que ser para aca la 167 una 167 6 es la regla si le dan mas te dan un punto o mas los platitos yo la primera me tumba, no me emborracho y luego el cuarto lo tiene que dar en un tiempo si verdad aqui asira hay talla y esa es la reversa y esa es la reversa y esa es la reversa que tantos metros deben de ser para atras los que quiera darle uno juan para atras que tantos metros son que tantos metros deben de ser como? para atras que? que tantos metros deben de ser 50 a los 50 si vamos a pecula no 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 no